Buenas noches, licenciada Carolina Lanza, Dilsey Paz, en coordinación César Mejía, a esta hora de la noche totalmente en vivo, 6 con 27 minutos en las afueras de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, el cual es el lugar de acopio de todo el departamento de Intibucá en relación a las elecciones. Con el apoyo en cámara de Ángel Chavarría, que ya anda activo, se encuentra de igual forma custodiado por los militares y también por seguridad de la universidad, ya el centro de acopio, que también es centro de votación, que a partir del día de mañana ya van a iniciar las votaciones en esta jurisdicción. Cabe destacar que hasta el momento el departamento de Intibucá se encuentra un 47% más o menos de la entrega de todas las maletas electorales. Se espera que durante la noche y la madrugada, se espera que a partir de las 6 de la mañana estén entregadas en todos los puntos de votación exactamente en todo el ancho del departamento de Intibucá, ya que son 17 municipios y hay unas aldeas que son bastante lejanas. Cuando ya se marcan 6 con 28 minutos de la noche, Ángel Chavarría, el camarógrafo están listos, nosotros estamos listos para el día de mañana, a primera hora están informando de lo que va a suceder en estas elecciones primarias en el departamento de Intibucá. Porque tu voto es tu voz. Yo voy a retornar con ustedes hasta los estudios.